Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy voy a hablaros un poco de lo que es Hotmart, lo más básico de Hotmart. No voy a hablar de una estrategia específica para promover, sino de cómo puedes conocer mejor la plataforma. Sobre todo porque los que estamos acostumbrados a marketing de afiliados con Clickbank, con Digistore, con otro tipo de plataformas de afiliación, lo que hacemos es entrar a la plataforma, buscar un producto que nos guste, mirar que esté bien sus datos, su analítica, coger los enlaces y empezar a promover. En Hotmart, sin embargo, esto no sucede así. Sí, la plataforma Hotmart tiene ciertas particularidades que tú, como afiliado, tienes que conocer y entender para poder promover exitosamente los productos de esta plataforma. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo a que compartas estos videos y el canal con la gente que realmente te importa para que podáis crecer juntos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de lo más básico de la plataforma Hotmart, que poca gente te está diciendo lo que hay, pero hay que saberlo. Esto es Hotmart y tiene una clara diferenciación si tú eres productor o si eres afiliado. En nuestro caso nos vamos a loguear como afiliados, no como productores. Tú te puedes dar de alta con Signup y es muy fácil rellenar el formulario, te piden unos pocos datos, la verdad. Te piden tu nombre completo, tu email, tu password y qué vas a hacer, si a vender o a comprar. Nosotros vamos a vender productos. Nosotros elegimos aquí lo que hay, nos damos de alta y se acabó. No importa si estás como productor o vendedor. Da lo mismo porque después ya tú vas a poder elegir lo que tú quieras. Yo como ya estoy de alta me voy a loguear, log in, voy a entrar con mis datos. Estos son mis datos. Yo como soy productora y vendedora me aparece esta parte, pero nosotros a lo que queremos ir hoy es al mercado. Le damos clic al mercado y aquí verás todos los productos que están vendiéndose. Nos ponen siempre los anuncios, lo voy a decir que ahora no. Y aquí empiezan los productos que nosotros podemos vender. Este es un anuncio, ves, uno de tres, son los banners. Esto antes no estaba, ahora lo han puesto nuevo. Más productos, más productos y ves, son casi todos iguales, son como clones. Y esto se explica porque existen en Hotmart, a diferencia de otras plataformas, algo que se llama parrilla de productores. Entonces, parrilla de productos. Una parrilla de productos es un grupo de productos que pertenecen a un solo vendedor. Bueno, no a un solo vendedor, sino que se acogen bajo un solo vendedor o bien bajo una sola marca. Esa marca agrupa una serie de productos. Por ejemplo, la más famosa es Seminarios Online, pero no es la misma. Tiene una serie de productos que tú puedes ver dentro de Hotmart. Otra puede ser solo afiliados. Vamos a poner juntos solo afiliados. Esta también tiene otro grupo de productos y ahora te los mostraré más adelante. Otra es Afiliados Flash. Otro es Eduardo Baldeón, me parece. Baldeón es otro productor que también tiene su propia marca. Me parece que la marca es Negocios Digitales. No estoy segura, ¿eh? Negocios Digitales o alguna cosa así. ¿Qué pasa con estas parrillas de productos? Las parrillas de productos tienen una particularidad. ¿Qué particularidad es? Que tú tienes que estar afiliado a esa parrilla para poder vender cualquiera de los productos que están en ese grupo. El que tú quieras. El problema que tienen es que si no estás afiliado a la parrilla entera, básicamente pagando, pagando por vender. Eso a mí, te lo digo desde ahora, no me gusta. Pero cada vez es más tendencia. Tienes que pagar por vender. La verdad es que es un poco extraño. Pero bueno, esa es la parrilla de productos. Si no pagas por entrar, no puedes vender esta parrilla de productos. No todos, no todos tienen esta forma de entrada. Seminarios Online la tiene. Eduardo Valdeón, por ejemplo, tiene algunos libres que se llaman productos libres. Los productos libres son los productos que no pertenecen a una marca. O bien, que sí pertenecen a una marca, pero tú puedes vender sin tener que pagar previamente por pertenecer a la plataforma o comprándolo previamente. Aquí tienes que comprar sí o sí. Esta, por ejemplo, solo afiliados, todos sus productos de toda su parrilla son libres. Quiere decir que si tú quieres promover algún producto de solo afiliados, entras, coges tu enlace y se acabó a vender. No así con esta, no así con esta y con estos ya te digo unos sí y otros no. Vamos a verlo en directo. Me voy a volver a Hotmart. Aquí está, Hotmart, ¿ves? Y lo que voy a poner, por ejemplo, aquí es solo afiliados. Y le doy a buscar. Y dentro de solo afiliados me da 18 resultados. ¿Qué significa? Que dentro de solo afiliados de esta parrilla yo tengo 18 productos. Todos estos que yo puedo vender sin necesidad, sin necesidad. Primero, de comprar el producto. Y segundo, de afiliarme a su plataforma. Solo afiliados, al igual que las otras parrillas, tienen su propio programa de entrenamiento, sus propios gráficos, sus propios textos, sus propias páginas de venta. Tienen todo para que tú puedas entrar, aprender, sin pagar. Esta me gusta porque es sin pagar. Y empezar a vender cualquiera de los productos de la plataforma. No hace falta nada más que te gusta, por ejemplo, blindaje articular. Pues le das aquí y simplemente te das afiliarte ahora. Y eso es todo. Te afilias, bajas todos los creativos y listo. A trabajar, a enviarle tráfico. ¿Vale? Me vuelvo al mercado de afiliación. Y vamos a buscar, por ejemplo, seminarios online. Pero si tú buscas seminarios online, no te va a aparecer como seminarios online. Vienen 730 resultados, pero no son de la parrilla seminarios online. Son también de otras parrillas. ¿Ves? Seminarios, seminarios, seminarios. Pero estos no son de esta parrilla, que sí son de seminarios online. ¿Qué vas a hacer entonces si quieres ver solo lo de seminarios online? Buscas por el nombre del productor. En este caso, Mauricio Duque. Y si tú buscas a Mauricio Duque, mira que hay 730. Das clic y son 617. Es decir, 100 productos que no eran de esa parrilla. Aquí está. Google Comercios, Masterclass Caninos. Si te fijas, la estructura es muy parecida. Son muy, muy parecidos los creativos y todo. Y en este tipo de productos, en esta parrilla, tú no puedes afiliarte sin más. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo quiero vender Alibaba. Si yo quiero vender Alibaba, me dice afíliate ahora. Y le doy clic. Y yo me afilio porque soy ingenua. Me dicen antes de afiliarte, bla, 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 no puedes, no ofrezcas, bla, bla, bla. Todas las precautorias, genial. Pero si yo me afilio, le digo que sí, que quiero ser afiliado. Y me da mis enlaces. ¿Ves? Voy a ir por mis enlaces. ¿Qué va a pasar cuando yo empiece a enviar gente? ¿A qué? Lo que va a pasar es que no me van a pagar. No me van a pagar porque yo no estoy autorizada a vender en esta parrilla. Por lo tanto, si no estoy autorizada, aunque venda, no voy a generar los ingresos que espero. Eso es lo que tienen algunas parrillas. Que tú, aunque lo veas así y puedas escoger los productos, puedes venderlos, pero no vas a ganar. Tienes, antes de promover un producto, infórmate muy bien, pregunta, porque es probable que te lleves sorpresas si no lo tienes muy, muy claro. Vamos a buscar al otro, por ejemplo, Maldeón. Voy a buscar 14 resultados. Este productor tiene 14 productos en su parrilla. Curso maneja tu empresa, afiliados smart, bla, 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 bla. Pasa lo mismo. Este producto, por ejemplo, lo tiene libre, libre. Pero hay productos como este que no lo tiene libre, que tienes que pedir autorización para vender. No lo dice y ese es un problema que tiene Hotmart, que no te dice exactamente si es un producto libre de venta o es un producto en el cual tú tienes que afiliarte. Por ejemplo, mira Club Digital, si te fijas, no tiene ningún precio. Dice ver detalles. Vamos a dar clic en ver detalles. Y aquí viene que para los detalles, ver detalles nuevamente, socio, socios. Esto es para socios. Precio de venta, beneficios de la venta y luego recurrencias. Aquí nos dicen lo que es, pero prácticamente no nos dicen si es libre o no es libre. Nadie lo dice. Esto tenemos que adivinarlo por ciencia infusa. Y es complicado para un afiliado saber si o no está un producto libre para poder promocionarlo. La gente que tiene parrillas, es decir, por ejemplo, seminarios, por ejemplo, Eduardo, por ejemplo, afiliados Flash. Estos tienen programas de entrenamientos propios para vender sus productos. Los entrenamientos son bastante buenos. Todo hay que decirlo. Son muy buenos. Pero tienes que acogerte a un grupo que ya esté promoviendo. No puedes ir tú solo, no puedes ir por libre. Podrías, pero es más complicado. Es más difícil. Si tú te acoges a alguien que tenga muy buenas ventas en seminarios online, te pueden ayudar. Lo mismo pasa con Eduardo y afiliados Flash y otros. He puesto unos ejemplos, pero hay más. Los productos libres son productores independientes como el mío, que estoy yo solita y mi alma. Y el que quiera ayudarme a vender, pues lo vende. Y el que no, pues no lo vende. No hace falta que lo compren ni que se tomen mi entrenamiento o se apunten a mi membresía de pago para aprender a vender mi producto. Sin embargo, estos sí tienen que apuntarse a sus plataformas de pago para aprender a vender el producto. Algunos productos, por ejemplo, del señor Valdeón, que es muy bueno, hay que decirlo. Él lo que hace es seminarios grupales y tú, como su afiliado, envías la gente a esos seminarios grupales. Y él no pone enlaces. Simplemente dice, la persona que te ha traído mira a tu grupo y te dará el enlace. Es una forma muy buena de ventas porque él hace el esfuerzo de cerrar la venta. Tú simplemente envías leads. Algunas veces pasa con seminarios online, otras no. Por eso es bueno buscar un buen líder que nos ayude a cerrar ventas y que sea generoso y no ponga sus enlaces, sino que te deje poner el tuyo para que todo mundo ganemos. Esa es una de las principales particularidades de Hotmark que muy poca gente dice y sabe. Y después vienen las desilusiones de por qué si me he hecho la venta no me pagan o por qué si he vendido no me llega. En fin, eso entre otras particularidades que tiene la plataforma. La plataforma es muy buena, sobre todo porque está preparada para el mercado hispano. Está hecha y pensada en el mercado hispano. Ahora mismo ha tenido un boom con la pandemia, creció brutalmente y todo el mundo se está apuntando a este tipo de cosas. Como el mercado hispano estaba falto de productos ya que Clickbank es 70% Anglo, Digistore es 100% Anglo y hay muy pocos productos buenos que valga la pena promover en el mercado hispano. Bueno, pues mira, Hotmark es la solución más ideal para ese tipo de cosas. Pero antes de promover, mira bien qué producto vas a vender, si pertenece a una parrilla o no y si necesitas estar dentro de la plataforma de esa parrilla o no, o si es un producto libre y tú lo puedes promover sin más y generar tus ingresos. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video que habla de lo básico que es Hotmark. Independientemente de si vas a promover o no, tienes que saber qué vas a promover y si estás bajo una parrilla o no. Y si estás bajo una parrilla, acogerte a los mejores productos donde el productor te ayude a cerrar la venta y no te deje solo, o donde haya gente que te ayude a generar estas primeras ventas. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale clic ahora mismo al botón de like, dale clic a suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y sobre todo comparte este video con toda la gente que realmente te importe. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Intentaré hacer más de este tipo para que conozcas bien la plataforma y sepas exactamente cómo promover correctamente. De momento lo dejamos. Te envío un abrazo muy fuerte y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!